Empiezan a corralar Mira, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, le llamo que yo no voy a tirar la velocidad Dale, dale, dale Vamos equipo Veo dos, hay varios Son tres, cuatro Al cuello Me desmonté Entro por la salda No tiene que girar todavía Estudeo? Se muere, se muere, se muere ¿Está prisao? Healer en el sur-west Pingo, ven por favor Pingo, está al... Pingo, al sur Dale, dale, dale Una purguita por favor Necesitamos Gilson Pingo al norte Necesitamos Gilson Healer al sur ¿Están prisaoos amigos? Tiro la A Talla puede morir, Talla puede morir Talla está prisao Talla está prisao Talla Talla, Talla Talla Talla, perdió el rincuente Atergencia a mi, tira de ahí Curgo, Curgo Ahí está el heal Tiene anti heal el healer Healer está asunido, healer está asunido, no puedo hacer nada Healer está asunido, healer está asunido Healer está asunido, healer está asunido Yudi, yudi, yudi Bueno, bueno, currense en la yudi No tengo corazón Le están pegando a Mapp Agila, al norte se muere Echame una mano aquí en proteger a Mapp Bueno, está realmente bien Dale, dale Estamos bien, estamos bien Le pego con la E Está atontada, Talla está prisao Buena, perfecto, sigan persiguiendo Llega otro por el Norweez Llegó un arco por el Norweez Perfecto, párselo Dale, dale Hecho el arco para atrás En 3, en 2, en 1 Hecho el arco para atrás Hecho el arco en 3 Healer y arco Healer está prisao Healer con veeno Olví a ponerme la otra Healer muerto, perfecto Ya persiganlos Terminen de matarlos Terminen de matarlos Yo lo tengo Aquí, aquí, aquí Les va uno, les va uno Les va uno arriba, les va uno arriba ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Dónde va? Ya Acá lo tenemos Buen apel, amigos Perga, paniqué un poco Porque me olvidaron mis habilidades, wey Estaba intentando curar de atar, wey La UNITARGES, wey Yo estuve desde lejísima O sea, desde leíza A la pelea A la nada A la vida Todo el tiempo Es que empezaron, wey ¿Quiénes? Yo lo sé 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 Si tienes Pingo, si tienes baja vida, wey Ven conmigo Porque te fuiste corriendo y no te puede curar ellos ya estaban peleando desde el otro lado pero después de correr no le puede curar no se entiende a que entrar por ese lado para agarrarlos pero ya tenía poca vida y